hola como están amigos gente hermosa de youtube estamos aquí en el canal y pues bueno ahorita me voy a dejarme hacer un corto bueno chicos como estamos aquí en un chomba de canal y pues bueno creo yo no es normal esto vale estoy subiendo vídeo y ya como que llevo creo que una y media semana que no subí semanas y una semana es el viernes no subí vídeo y pues bueno te digas por qué topo pues bueno es porque estuve como decirle estuve ocupado tuve que estar en exámenes y todo eso no tuve tiempo para subir el vídeo vale ahorita tengo que esperarme y ver cómo salí que ya estamos a nada de salir bueno el primer trimestre obviamente no creo yo de buenas cosas creo yo vamos a ver para que lanzamos esto y pues si chicos estuve muy ocupado no pude hacer casi muchas de las cosas que hago siempre y pues bueno ya no entenderán por qué aparte me gustaría usar me gustaría usar cosas en mi canal pero ya está nada de llegar la cosa que pedí o sea que pues bueno vamos a ver si caen no no se asustan pero bueno no se asustan no vamos a dejar que vaya no se va a ver para que vean que ahí se perdó A ver, los mataron demonias, eso es muy malo. Bueno, yo tengo los guardianes Esqueletudos. Yo creo que, bueno, fue de las antiguas, nuevas. Me falta ahora tener al esbirro gigante. Es lo único malo, pero bueno. En el momento nosotros vamos a estar ahí. Pero bueno, vamos a tratar de ganar, ¿no? Vamos a ver. Eso, a ver. Yo tengo en la mano de... Pero eso es chico, es esa. Nuevo, nuevo para... Nuevo estas cosas, ahora sí. Hoy necesitamos disparar con todo. Hoy tenemos que hacerlo con todo, ¿vale? O sea que pues, ojalá nos echemos una partidita. No con este más allá que vieron que es muy caro. Y aparte, muy difícil de sacar uno. Listo, ¿vale? A ver, vámonos. Ahí está. Vale. Vale, chicos, aquí está. Hola, chavos, pues hágansele, hola. Ahora vamos a decir, hola. Hola, ¿cómo? Hola, ¿qué hace? Este tipo va a querer subirse a un desafío. Les puedo apostar. Y este va, sí, ya tiene el minero, pero no lo tiene. Entonces, ¿no? No se pueden darse cuenta. Tiene un diferente más. Ahora no trae el mismo de antes. Y, en fin. El único que tengo como amigo ahorita. Porque, eh, pues sí, nada más. Ahorita no sé por qué, pero bueno. Eh, vale, aquí sé que pasó, topo. Si le nada. Como siempre, o sea, yo siempre, bueno, yo no es por eso de pasos, pero. Así a veces venimos y jugamos, claro ya, ese tipo de día. Y, pues bueno, chicos. Ahora vamos a hacer esto, ¿vale? Así que vamos a ver cómo nos va. Estoy muy, muy, muy mucho a hablar así. Pero bueno, ok, chavos. Bueno, chicos, vamos a ver, ponernos una con el mazo que este. No sé por qué. Me acomodo bien con este mazo. Vamos a ver. Aquí un mando, ¿sí? Y listo. Arena real. Eh, ya estoy en arena real. Ojalá no me bajen de coronas. Y les voy a enseñar una copa, una, una repetición que es muy tonta, en serio. Y, pues, se la van a ver completa. No voy a moverla ni para nada. Voy a tratar de jugar. Y, para que la puedan ver, porque ojalá si les guste la toma que les hice, en serio. Es algo tonta. Pues bueno, bueno, vale. Vamos a ver. Eh, la alquilla la uso por si lleva esqueletos o así. Porque no llevo ni flechas, no llevo, no llevo mucho, eh. No llevo cosas así. Muchísimas. O sea que, pues, cuando lanzan así, la pongo atrás del esqueleto. Por eso, o sea que tenemos que jugar. Yo creo que este esqueleto ya lo tengo ya. Vale. Vale, chicos, no murió en la balqueda. No, pues, tenía que morir, ¿vale? Vale, ya están listos. O sea que ahora sí, ya listo. Vale, chicos, ahora tenemos que esperar a que no muera nuestra torre. Listo. Vale, ok. Con que nos salga el gigante ahorita, en este momento, sería algo genial. Y alcance, ¿vale? Es algo genial. Vale, 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 vale. Nos va a lanzar al menos algo atrás. Siempre lo he visto, chicos. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Ahora aquí lanzamos la furia. Y ahí está. Ahí empezamos a lanzar, ¿vale? Ahí está, pero no nos tiró. No nos... Ahí. Y aquí cuando... Cuando me da la oportunidad de meter a los desvierros, es muy difícil otra vez los de los a quitar. O sea que es ya complicadito ahí esto. O sea que vamos a estar de... Ah, no, lanzó un dragón. Me va a tirar la bruja. Pero ya... Vale, chicos, vamos a tratar de... Vale, chicos. Vale, ahí está. Vale, chicos, ahí está. Listo, chicos. Ahora sí, ya está. Dale, venga. Ahí vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos, 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 vamos. Ahí tenemos esto. Vale. Eso, chicos. Ahí lanzamos esto. Vale, chicos. Tiramos eso. Tiramos eso. Lo tiramos. Tiramos. Genial. Eso es todo, chicos. Listo, amigos. Al creería que no se iba a ganar, pero bueno, estamos bien jugados. Y listo. Cofre de oro, ¿vale? Esta. Tengo 22. Vale, chicos. Ahí está, chicos. Héctor el Capi. Vale, vamos a ver. Hola, amigos. Vamos a entrar. Él apenas entró, chicos. O sea que, pues, bueno. Héctor el Capi ya es alguien de nuestros ancestros ya muy ancestrales. Pero de todos modos, este, vamos a jorpor ponerle y pues vamos a hacerle suerte. Buenas a todos, ¿vale? Buenas a todos, ¿vale? Y listo, ¿vale? Entonces vamos a sacar la bruja y... Solo quiero marcar la mano en ese lugar. Sé más paciente que nadie. Si respetas tu tótem, lo harás. Sí, ahí está. ¿Y dices cómo puedes tirar a un really nicky? Sí, sí. Pero ¿cómo? El oso del amor... Hermano, esas vistas... No, no. No, nadie no siente, no piensa. No, solo lo siente. Vale, chicos. Vale, listo. Ay, Dios mío. Me hubiera gustado que hubiera lanzado unos esqueletos para que hubiera vivido un poco más la... ¿Listo, vale? Ahora vamos a ver. Vamos a ver este. Vamos a ver. A ver, hermano, esto. Vale, se va a ir del otro lado, o sea que voy a tener tiempo. Vamos a lanzar aquí. Y esperamos. Vale. Tengo una fucking buena idea. Vale, ahí está. Ahí está, señores. Ok. Les puedo pasar lo que quieran que no está viendo ahorita que mi golem llegaba por allá. Se les puedo pasar lo que ustedes quieran que no vio que mi este iba por allá, ¿vale? Se les puedo pasar lo que quieran, ¿vale? Lo que quieran, lo que quieran que él no se dé cuenta cuando iba por allá, ¿vale? Ahorita pues si me lanza algo, ándale, o sea, sí. Iba totalmente contra él, ¿vale? Vamos a ver y detenimos eso, ¿vale? Ok. Aunque no crean el montamero o esta cosa, son de los más problemáticos, en serio. Vale, chicos. Vamos a esperar que lleguen las dos delixir y ahora sí atacamos, ¿vale? Vamos a esperar, ¿vale? Vamos, 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 ok. Y aquí es donde va mi gran combo, a ver si me sale, ojalá, porque si no ya valió. Vale, lanzamos esto por aquí. Eh, vamos a lanzar por esta vez la bruja por aquí, ¿vale? Y uno de estos, ¿vale? Ahí es, lanzamos esto aquí, sí. Vamos ahí, lanzamos esto. Vamos a lanzar aquí, vamos a lanzar acá. Lanzamos, ándale, sí. Lanzamos al siguiente gigante. Lanzamos una furia. Ahora ya está muy presionado porque no sabe qué prex, o sea, totalmente son dos, son dos, dijo, o sea, estás jugando contra topo. Póntelo a pensar dos segundos. Vale, venga, o sea, vea, 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 vea. Ve su inseparacidad sexual. Velo nada más, o sea, velo cómo va de... Va muy, va muy, cómo decirlo, digamos, va muy tenso el tipo, o sea, que pues, donde me lances o este ya estoy preparado para todo, o sea, ya, ya voy preparado psicológica y mentalmente. O sea, que pues ya, creo que ya sería nada más de esperar un buen Ratirgy. Y aquí le tiramos esto, le tiramos un Montamer. Lanzamos un gigante por acá. Le lanzamos algo por aquí para defender. Vale. Lanzamos una Valkiria por si las dudas. Y otra vez lanzamos una furia para que vaya rápido. Aunque llegue nuestro... Nuestro este... Ahorita va a tratar de defender ahí, pero imposible. Y le digo, ja, 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 ja. Y bien jugado, y pues, bueno. Para que se vean con quién se está metiendo, ¿no? Bueno, o sea, que bueno, chicos, ahora sí vamos a quitar esto. Y pues, bueno, chicos, ahora sí ya me despido. Ahora voy a decir que ya me voy, bye. Bye, chavos, bye. Bye, porque ahorita mi loco va a quedar de jugar y me va a sacar acá, ¿vale? Para que les miento. O sea, que bueno, chicos, me despido. Ahora sí soy topo, ¿vale? Anda. Bye. ¿Vale? ¿Algo que quiero decir? Al último creo que nada. Sí, nomás voy a decir, recomendarles que ya tengo estas. Si quieren usar estas, díganme si van a hacer un mazo y mazos para una carta. Digamos, quiero usar, no, pues al beca, pues ya hago un mazo y díganme, ¿vale? O sea, que bueno, chicos, me despido. Hasta luego, ¿verdad? Bye.